Muchos líderes internacionales, nacionales, han resaltado la estatura histórica que tuvo Nelson Mandela en la historia de la humanidad y en la lucha también por los derechos humanos. Parte de esa historia la conoce el expresidente Ricardo Lagos, que nos recibe telefónicamente a esta hora desde Australia. Buenas noches, expresidente. Buenas noches, Soledad. ¿Qué recuerdos tiene de él? Lo primero que hay que preguntar. Los recuerdos que irradian su personalidad tan fuerte, obviamente un inmortal que se va y como tal seguirá viviendo entre nosotros, pero también el hombre que conoció de cerca lo que aquí ocurría mientras estaba preso, el hombre que también comprendió después, aún estando preso, y supo de lo que aquí se hacía, la comisión Rettig de Verdad y Reconciliación, fue tal vez un ejemplo que ellos tomaron cuando a su vez Mandela, en el poder, hizo una comisión similar. En ese sentido, el proceso de transición, tan distinto y tan complejo allá, solo pudo llevarse a cabo por la fuerza moral de Mandela. Era muy difícil, después del apartheid, de ese sistema de discriminación por el color de la piel, en el cual vivió ese país durante tantos años, hacer de nuevo un país de hermanos. Y fue la fuerza moral de Mandela lo que lo permitió. Y en ese contexto creo que Mandela en verdad seguía viviendo entre nosotros. Hace algunos minutos conversábamos con el expresidente Eduardo Frey y recordábamos el día 12 de noviembre del año 1998, cuando ambos se encuentran, el expresidente Frey estaba en visita de Estado en Sudáfrica, y Nelson Mandela le menciona precisamente lo que usted nos comenta, la inspiración que había tenido desde Chile del proceso democrático y de cómo se había vivido también la dictadura en este país. ¿Compartieron en algún momento experiencia respecto de ese punto en particular? Claro, recuerdo cuando ya como expresidente lo visité en Sudáfrica. Estaba ya bastante disminuido, pero mantenía su capacidad intelectual intacta. E hicimos referencia a esos momentos, lo que lo inspiró para el efecto de enfrentar el apartheid y la necesidad de crear la comisión, que tuvo algunas diferencias con la de Chile, pero en donde era muy claro que para poder construir futuro había que atreverse a mirar las profundidades y los horrores de lo que había ocurrido. Y era muy difícil hacer como que aquello no había existido. Como dije en un momento, como presidente, para nunca más vivirlo, nunca más negarlo. Y ese fue el sentido profundo de estas comisiones. Y la fuerza de Mandela de poder establecer los límites. A rato tener que enfrentarse a su propia gente, porque después de tantos años, cómo vencer el deseo de venganza. Y ese yo creo que fue el mandato fundamental de Mandela. La necesidad de poder reconstruir, no para vengarse por lo ocurrido, sino por el contrario, para que eso no ocurriera nunca más. Y demostrar que era posible tener un país de hermanos entre blancos y negros. De hecho, en la conversación que ustedes sostienen... ¿Perdón? Sí, expresidente. De hecho, en la conversación que ustedes sostienen, entiendo que aparece el nombre, la figura de Salvador Allende. Bueno, efectivamente, él tenía claro el esfuerzo de lo que intentó Allende y cómo terminó aquello. Y en ese sentido, entonces, la posibilidad de ser después capaces de avanzar de una manera distinta fue muy importante. La necesidad de un proceso de convergencia nacional. Y a ratos el que lo que son las discusiones en el ámbito político tienen que dar origen, no obstante que esas discusiones, a un proceso de convergencia mucho más rico. Hablemos también de la... Sí, hablemos también de la estatura moral, ¿no? Que se ha destacado tanto en estos últimos minutos. Ya conocía la noticia del fallecimiento de Nelson Mandela a los 95 años. Y en las palabras también del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien ha dicho que fui de muchos que se inspiró en su vida. Para usted también en lo particular, ¿habrá sido en algún momento una inspiración? Bueno, lo que ocurre es que Mandela, al igual que Gandhi antes que él, son las dos figuras cumbres del siglo XX, de cómo poder conducir a un pueblo. Hemos perdido el contacto y la comunicación con el expresidente Ricardo Lagos, quien estaba recordando junto a nosotros las conversaciones y el proceso que había vivido con el expresidente sudafricano Nelson Mandela. Y nos estaba comentando también de la visión que él tenía en específico del proceso tileno y de cómo se había llevado adelante la transición a la democracia. Mientras todo el mundo y las plataformas digitales comienzan y siguen reaccionando ante este fallecimiento que es la noticia del mundo. Expresidente, me decía usted que junto con Gandhi son las dos grandes figuras del siglo, grandes figuras políticas, mundiales, pero también relacionadas con algo que hoy día hace tanta falta, la paz. Bueno, es que eso es lo importante, ¿verdad? Porque estos grandes luchadores entendieron que la forma de luchar era a través de una forma pacífica. La forma pacífica en que Gandhi enfrenta al imperio británico y la forma en que una vez que Mandela es liberado, enfrenta la necesidad de entender un puente a aquellos que lo habían encarcelado. Eso es lo que lo convierte en una figura moral de tremenda estatura, de sobreponerse a los dolores, a las humillaciones, y entender que por el bien superior de un país unificado es necesario convocar a la paz entre todos y al entendimiento. Y esta estatura moral también es lo que lo lleva a Mandela a aceptar la presidencia por un periodo. No quiso reelegirse, entendió que otros, como Ambeki, iban a tomar el rol de la dirección, similar a Gandhi, porque Gandhi nunca dirigió la India, era Nero, su consejero, era Nero, su brazo derecho, el que tomó el rol de ser el primer ministro de la India una vez liberada. Y en ese sentido estos dos hombres se parecen enormemente, porque entienden que es a partir de la fuerza moral de su personalidad y de sus acciones que pueden ayudar mejor a conducir a su pueblo. Ricardo Lagos, muchísimas gracias por recibir el llamado de Ahora Noticias y muy buenas noches. Buenas noches, Solea. Gracias.